Eh, pues vamos a ver, se han reforzado el baraje, la respuesta es sí. ¿Y en Catwalk? ¿Tiene la rotación o algo? Eso no lo sé. Bro, este chaval es muy cansino jugando libre, otro grupo de mi madre. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hay uno aquí en costro. Hermano, está disparando al suelo, tío. ¿Muerto a dog? ¡Pues sea piña! Esa piña, tío, me acaba de liar. No veo que estás dentro, tío. Esa piña me ha vendido. Y me deja. ¿Cómo está el gran, eh? Debería estar clean, maté a dog. Debería. Y no creo que hayan cruzado con los agujeros, eh. Sí, sí, está clean, está clean. Es que no, no he visto la garra de cada índice. ¿Puedes quitar la garra? ¿Y volverá a salir? Ah, vale, vale, creí que... No, no, déjate, que eso es gilipollas. Es un C4, cuidado, eh. Corta C3. Los dos en el lado izquierdo. Se van a mover ahora, pero... Sí, hay una llena. Debería ser mejor para retirar el C4, tío. Teniendo la posibilidad de correr... Debería poseerlo él. No, debería intentar plantarla tú. Él está bien ahora mismo, de verdad. Va a estar abajo. Abajo, abajo, C4. Muévete, muévete. Pero si lo ha dicho. O sea... Te ha reforzado. No, te abro frente o derecha. Un poquito, sale igual. Un poquito es para pasar y... Pues te abro aquí. Nadie te ha abierto. No dispara en esta ronda las armas. Un poco raro me dispara, pero sí. Ay, caitas. Que está jodido aquello. Ay, tweet, tweet. Can you grow the caits, please? Ponen la araña ahí, tío. Yo no entiendo absolutamente nada. Es verdad. Voy a reventar algo, tío. Yo juro por mi madre, voy a reventar algo, hermano. ¿Por qué has estado reforzado eso? Hay uno en baño, eh. En moto estaba el cait super tocado, hermano. Cuidado detrás, Ivana, que hay uno por baño, eh. Podéis ver el de baño con el dron. Hay un dron ahí en baño. No, no se ve el de baño. Qué bueno. Ivana, ¿podrías subir a matar al de baño? Muerto, de baño. Matar al de baño ahí, Ivana. ¿Dónde? El de moto. El de moto. Me ha tocado el de moto, ese tío. White bar. White bar. ¿Qué ha dicho? No sé, está hablando en arameo. Hay tu baño. Hostia, aquí, aquí. Tranquilo, puedes dejar de puto vendernos las espaldas. Stairs. Ah, bar había dicho. Wow, vocalize, man. No entendí nada. One is proning. On the... On the... On your breath. ¿Lo que hace? Y eso sin reforzar, eh. Porque va 3-1, tío. Yo voy 0-3, tío. Este lado es muy mal, eh. Joder, estoy jugando save, droneando, holdeando y me la llevo, tío. Y el mono este, míralo. Están todos en punto. No sé qué hacen. Guardar KD porque es un mono, tío. Un puto oro uno que solo quiere tener KD. Ojalá tengan camp canis mora. Ojalá, tío. Ojalá pisa el Kider, hermano. Y es el que electrocute la canilla. ¿Te va a ir? Ojalá, tío. Te lo juro por aquí, hermano. Que haga... ¡Ah! O que se torce un tobillo y se mate. Sí, tío. Sí, tío. Ahí, el labito. No, que lo mata, tío. Joder, yo sé dónde sale, tío. Ese tío, hermano. Ese tío, hermano. Es Jesucristo Salivi, bro. Me voy a guardar el Jager por si hacen... Bueno, por si el bandit quería trickear. Estaba pensando. ¿Qué va a caer trickear? No. 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 ¿Dónde está con la pistola ahora? ¿Y por qué se ha hecho una rotación aquí, tío? Me van a abrir con Mabeli. Con granadas. Se me ha cambiado. Hostia, no entiendo este juego. No. Arriba de Mabeli. Eh, pero... Tienen un drone en grave. Pero no sé dónde. Ha pasado tiempo sin jugar, ¿no? Tienen un drone. No sé el rapper que están haciendo, tío. El bandit me acaba de terminar, hermano. Bueno, hay uno en... ...Storage. No sé cómo se llama, tío. Hay un pinum. En caja, en almacén. Bueno, la... La ventana está. Que abren. Alemania. Germany. ¿Por qué? Porque están en pagón cerrado. Ah. Hay uno en... ...chaqueta. Chaquetas. Uy. Está en VAR ahora, tío. ¿Cómo lo sabe, tío? Sí, ese pibe sabe mucho. Y yo creo que tenía drone, pero... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No va gente a construcción, ¿eh? No, me has robado, perra. No, me has robado, perra. Ay, sorry. Perdón. Que bonito, que bonito En garaje y en server, tío Es que se pone el eco a dar bombazos en server, tío Para esconderse, que mono Tiene unos garajes ¿Fuoso? What? Main Main Sí, main estás Yo cubro blue si quieres Vale Tengo por foso Uy, va, me he quedado Muerto el de main Vale, una en blue En el pasillo del foso Eh, puerta, puerta Se ha metido ¿Qué? ¿Nos ha muerto? Buena Recarga ¿Cómo vas? Esta, 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 esta izquierda Terminamos moto, ¿vale? Ahí va, a ver si se lo veía con la cámara Vamos, ahora Vamos, ahora Sledge abriendo cerca de baño Puto jackal Ah, y se queda ¿Por qué se queda el jackal bugueado? ¿Cómo que se queda bugueado? ¿Sí? ¿Por qué no me dete? No sé, tío Paso, no sé Me pone que me están traqueando por jackal Pero se queda como el círculo atascado Capaz que te están detectando Pero tú no lo ves En min Sí Que no lo he dicho Lo quito, eh ¿Qué abre? Lo quito, lo quito Estoy muy perdido, eh Joder, la caballera Qué bueno eres Está aquí el defu, eh ¿Dónde es aquí? En blue Se puede activar la ZAMI De main door Si la queréis abrir Ya la activo yo Hostia, a bailar Qué bien va ese ángulo Buenísima, will carry Hijo de la gran puta Escríbeme ahora Escríbeme ahora Valiente Que eres un valiente ¿Sabes lo que sería Si te escribiese ahora? Sería gracioso No sería gracioso No, no seré La Twitch Puma, la que le pego a la Z, hermano Ella no hay ahí La Twitch Está difícil quemar Con el bug del ratón Two times Tío, esta peña es gilipollas, ¿no? Hay uno abajo en chaqueta, creo Cuidado, main door Sí, aquí, encuadrado Main door de cuadrado No, no sé En cuadrado He visto al Sledge Y luego Garage door Voy a subir En cuadrado hay alguien No sé dónde Estoy bien En chaqueta, bien Chaqueta has metido Y me la pega 13 de vida Robas Ya no, sí Ah, no, garage, garage Voy a subir escalera Subiendo escalera Y que arriba Mora Construcción 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 ¿Muerto? ¿Otro más? ¿Otro más? Hostia Te ven ¿Va a curarme? Que le he puesto muy nervioso Tienes un montón de Twitch detrás de ti Me igual En el planta típico Planta típico Vale Da igual Toma Típico Igual Al corro la patata Oiana y Warden Deberían ser para la Season 4 Me imagino Técnicamente Uy, de tu Como suena esta escopeta Me encanta Es que es Una delicia A ver ¿Dónde están? Pues Hay Un equipo Uno menos Creo que en villano Hay uno en baño Hay uno en cutwall Arriba Tío Tío Muerta C4 C4 Vétalo ¿Puede abrir? No, no Se están llorando Se están llorando porque estoy jugando a escopeta Tío En ataque ¿Sabes? O sea ¿Dónde está la cámara de Valky? Se nos va a quitar la escopeta en ataque Para no jugar ¿Qué refuerzan esto? Vente con la escopeta Hay uno al fondo del pasillo Ahí ha gastado el C4 ¿Qué es la puta madre? Ahí no hay una Acabas de comer la baiteada Otro más contigo Otro más contigo No, tío Se murió Joder, macho Estoy jugando una ronda de esa escopeta ¿Qué falta? Ahora no ¿Faltará túnel? Túnel, sí Túnel Y las hatches esto Sí Túnel faltará Vaya Buena Bien, va Empezamos bien No sé si poner una Thunder Ahí en blue Y nadie lo cubre No sé si es buena idea Voy a ver Ay, don't see Uy Están droniendo a Pozo Pozo Entrarán por garaje Seguramente Tienen IVA, ¿no? Garaje Y una Noma Garaje Noma Corta la puerta de garaje No hay pa' azul O al menos La 1 Tengo Qué buena coca De Fush Uy, menos mal que uno ha cruzado Ay, que pobre hombre Le he hecho run out con la escopeta Ay, me lié Una main, creo ¿Y en blue, no, I think? Ya calé en cocina Sí Está droneando Alguien main Por ahí Tú te lo comes ahora Si juegas paciente Terro cachao O no Hay otro Buenísimas horas GG Pobre, pobre hombre Le he pegado un run out con la escopeta No me pasa con la escopeta Y pasa allá Cache Haga un puñetazo Ojo el Doc No lo puedo creer Moraría que cayese una bomba Ahí en frente de Doc No para de llorar, tío No lo ha faltan No lo ha faltan Oh No lo ha faltan Gracias por ver el video.